Oh Mami Aquí vengo a cantarte hoy Recordarte que tú eres la princesita de mi corazón Baby girl, all my love Regálame una sonrisita para elevar esta canción Son, son, dame un son Con mucha de tu elevación Para que los sentimientos, mami Florezcan como un arco iris en los días de lluvia O en las formas de las nubes cuando uno se enamora El brillito de tus ojos pone a temblar mi cuerpo En las noches más profundas apareces en mis sueños Siento que me caigo para arriba cada vez que pienso en ti Ayana Ama la esencia de la mujer que siempre es guerrera De esa mujer que no se altera De esa mujer que lleva la calma Que siempre conversa y que besa con alma Conexión especial a la hora de la cama Que cocina con amor Y que canta de alegría Pinceladas de emoción Con la luz del nuevo día Del nuevo día I don't wanna wait Porque ya no, ya no esperas más I don't wanna wait Porque ya no, ya no esperas más Oh mamacita Lady baby girl bonita Tú eres como una princesita Que habita en esta tierra tan bonita Me gusta como tú te mueves y bailas chiquita Todas las noches cuando veo las estrellas Espero que se caiga una de ellas Para pedirle un deseo muy ferviente Que un día de estos setos se ponga caliente Pueda tomar tu mano, sentir tu aliento Mira mamacita que yo no te miento Pero si tú vas conmigo y me das un beso Yo te bajo las estrellas y las llevo de regreso Mujer hermosa, mujer alegre Baila conmigo este rico reggae Las palabras que yo te estoy diciendo Salen de este corazón en bruto que te está queriendo Ay princesita de mis más crudas pasiones Ahora estás hasta en mis canciones Se me aceleran las palpitaciones Con esos ojos tuyos se me ocurren mil menciones Mi modo de que no cante ese fuego que tú tienes Hace que los muchachos se disparen en las sienes Te ves tan bella, tu vibra me ilumina Con esas flores tuyas hacen que te veas divina I don't wanna wait today Porque ya no puedo esperar más I don't wanna wait today Realmente quiero que valga la pena I don't wanna wait today I don't wanna wait today I don't wanna wait today But ya no puedo ver Gracias.